Hola amigos, en esta ocasión vamos a darle un pequeño vistazo a estas New Balance como pueden ver acá el logo New Balance y esta es la firma de Kawaii Leonard este par es el primer par que se saca New Balance para el Signature Kawaii como podemos ver acá, New Balance Kawaii Signature bueno, es el primer zapato de esta bestia de Kawaii Leonard como pueden ver acá, que ha hecho Kawaii Leonard dos veces, cuatro veces al estar, dos veces campeón dos veces final MVP, MVP de las finales de la NBA y dos veces Tipoy Tipoy es dos veces el mejor defensa de la liga entonces, que vemos acá en este par? es un par bastante llamativo esta versión, es la versión de, no sé si lo conozcan si lo conozcan, déjenos en los comentarios que es Jolly Racer, si lo conocen, escríbanos ahí en los comentarios pero pues esa versión, como pueden ver trae los colores, trae, pues acá los muñequitos trae los muñequitos aquí abajo viene en toda la, toda la, toda la zapatilla viene en los colores, pues, conmemorativos y vamos a, vamos a ver en la parte técnica que encontramos encontramos en la parte superior muchos materiales, muchos materiales encontramos una malla principal que es la de la construcción acá superior que esa malla viene con varias superposiciones de fuse diferentes miren, aquí traen un fuse aquí traen otro fuse aquí traen otro fuse aquí traen otro fuse cada uno, pues, permite que tenga una gran durabilidad permite que tenga más soporte el material permite que en los lados tiene más, digamos, que más esfuerzo esté fuerte y no se vaya a romper y en la parte acá interior trae un charol acá, que también refuerza esta parte interna así que sea muy durable la parte superior al mismo tiempo que, pues, son bastante transpirables no son tan suaves son un poco rígidas en la parte superior pero, pues, transpira bien el material dura bien y, pues, así es su trabajo también aquí en la parte media le encontramos un entretejido que es aquí bordado que es hecho de tal forma que nos permite tener aquí en la parte media junto acá como acá el mejor ajuste de este material es hecho con o sea, ustedes dirán esa forma, ¿qué quiere decir? esta forma fue sacada por computador y es sacada del esfuerzo que realiza realmente el pie de Kawaii Leonard en donde necesita unos puntos más de fuerza más de fricción para que esté en todo momento muy bien ajustado entonces es una parte, digamos que ya un poco nerd por la tecnológica pero, pues, es algo que quería juntarles y en la parte superior trae el mismo charol de acá lo trae acá y lo trae acá en la parte superior sigue la malla aquí en la parte trasera y en la parte medial trasera aquí vemos el logo New Balance trae en un TPU muy grueso un soporte en la parte trasera que hace que, pues, siempre esté muy bien ajustada acá la zapatilla eso hace que, pues el soporte de zapato sea de lo mejor realmente vemos que, pues son altos como lo pueden ver acá aquí en la parte trasera pues trae una espuma que es bastante rígida no es tan suave es gruesa pero eso hace que el soporte aquí superior esté muy bueno junto con esto junto con el grosor de la suela vas a tener un zapato que el tobillo nunca se te va a ir en la vida o sea, es muy poco probable si se te va esto lo va a estabilizar es como si tuvieras una tobillera puesta y va a ser muy respetuoso con el tema del tendón de Aquiles y con tu talón va a ser bastante amigable con ello entonces, esa es la parte digamos que nos gusta de este par es como lo mejor de este par si bien no son tan frescos porque creerá uno que son muy muy frescos pero no son digamos que en la parte superior son suaves pero pues digamos que no generan como mucha incomodidad lo que si nosotros recomendamos un poco es que si tienes el pie demasiado grueso pidas media talla más porque no es tan amplio acá o si no tienes problemas con amoldarlos estos materiales se van a amoldar 5 o 6 partidos ya van a estar ajustados a tu pie entonces una digamos que las cosas negativas de este parece esa que tienen que tener un tiempo de rodadura no que es un tiempo de rodadura pues para haber jugado algunos partidos para que se sientan mucho más suaves no solamente en la parte superior sino aquí pasando a la parte de la entresuela también la entresuela requiere unos tiempos digamos de unos 4 o 5 partidos para que se sienta lo suficientemente suave y lo suficientemente responsiva como debería ser esta tecnología es ahí como lo vemos acá Full Cell tiene Full Cell es una espuma Full Cell en toda la entresuela es cómoda es suave tiene una amortiguación buena digamos que de 1 a 10 le podrá poner yo un 8 eso así que funcione para cualquier tipo de jugador como ustedes saben son hechos para jugar como Kawai Lerner que es muy rápido que es muy fuerte que pesa como 225 libras entonces pues tienen tiene que tener un muy buen soporte que salta muchísimo que es súper explosivo entonces eso hace que la amortiguación sea muy buena lo que les digo al principio lo van a sentir un poco duro cuando pues empieza a utilizar uno este par se siente un poco dura la amortiguación pero ya después se va poniendo un poco más suave y ya después de 5 partidos que lo juegues completo realmente va a ser una amortiguación muy buena y en la suela que encontramos encontramos un patrón como lo pueden ver acá miren el patrón y miren el patrón lateral no se alcanza a ver muy bien porque este es traslúcido pero es exactamente es un patrón muy similar también sacado por computadora en el cual digamos que por los movimientos de Kawai por su forma de juego han estructurado que los surcos deben ir de X o Y forma y pues eso hace que la amortiguación perdón que la tracción de este par sea súper buena no es tan buena digamos que cuando está en un exterior pues porque demasiado demasiado polvo hace que pues tenga que limpiarlas y pues en exterior no es tan durable pero en interiores realmente funcionan bastante bastante bien digamos si el interior el piso del interior tiene bastante polvo no va a ser un problema porque en las superficies de contacto no va a quedarse el polvo porque se va a ir dentro de todos los surcos que son bastante gruesos y vas a tener que limpiarlo por allá cada partido realmente no vas a tener que limpiarlo entre partidos ni nada y pues como decía la tracción para todos los movimientos pivoteos para defensa para ataques rápidos y todo va a funcionar bastante bastante bien pero como les decía para exteriores no lo recomendamos mucho no van a durar mucho en exteriores por dos cosas uno por el material en este caso es traslúcido y si fuera sólido digamos que los surcos también son muy separados y no tiene gran cantidad de suela como para decir que bueno que van a durar muchísimo ahora que otra cosa vemos acá como lo pueden ver por lo que es traslúcido tiene acá dos placas que hacen que la zapatilla completa tenga una muy buena integridad toda la energía que de cuando cae de un salto se va a transmitir hacia atrás y va a hacer que quede bastante digamos que cómodo de sentir la amortiguación y entonces pues va a funcionar bastante bastante bien como podemos ver pues es un parque que nosotros recomendamos para casi cualquier tipo de jugador realmente no queremos que tengan digamos que especificidad para un solo posto para solo armadores soleros no creo que funcionan para todos los tipos de jugadores no es un par digamos que vaya a durar poco es un parque tiene buena durabilidad en interiores en exteriores por la suela no pero pues es un parque que digamos que New Orleans nos ha sorprendido y pues dejando de lado eso pues es estéticamente muy lindo si tiene detalles aquí tiene el 2 de Kawai tiene aquí el Kawai Leonard si pues nada son detalles muy bonitos lo que les había mostrado aquí al principio de los logros de Kawai si aquí la firma de Kawai Leonard y que es la misma que está aquí en la caja y que es la misma que está aquí es un detalle también muy muy bonito y pues nada amigos amigas espero les haya gustado el video si les ha gustado denle un like si les ha gustado denle un dislike cuéntenos ahí que les ha gustado este par si no se han suscrito les recomendamos suscribirse para que estén al tanto de todo nuestro contenido y puedan tener la oportunidad de ver este tipo de pares que realmente son bastante bastante exclusivos y no se ven en casi ningún lado si pueden compartir nuestro contenido con sus amigos y conocidos sería excelente para poder seguir creciendo y poder traer contenido de la mejor calidad al canal y pues nada amigos gracias por el video y hasta la próxima subimos un nuevo video apoya el canal mirando más videos si te ha gustado dale like y compártelo con tus amigos hasta la próxima y compártelo con tus amigos y compártelo con tus amigos